Konnichiwa, Watashi wa Ehiyan desu Watashi wa Marele Kuros desu Irashai masen Irashai masen Y hoy vamos a ver los mejores tweaks para el iPhone 6S La primera modificación que te voy a enseñar Y es como vamos a poder ver la pantalla de mi iPhone Ahí en grande y bonito Es este tweak que se llama Display Recorder Aquí está, Display Recorder De hecho aquí está el barrel Que es el que hace que se mueva bonito los iconos Display Recorder lo que hace es grabar la pantalla de tu iPhone Y hacerlo video y lo puedes pasar acá a tu carpeta Y vas a pasar la compra y editarlo y ponerlo en tu video de YouTube ¿Tú cómo tienes tu celo? ¿Tienes carpeta? Jodido ¿Cómo organizas tus aplicaciones? No tienes carpeta, ¿sí? Bueno, por ejemplo aquí las carpetas son así ¿No? O sea, te metes y hay más ¿Son carpetas? ¿Son? Sí, o sea Te estoy diciendo que esta es una carpeta normal porque te voy a enseñar una carpeta que es lo mismo Bueno, aquí este tweak se llama Apex 2 Ya está disponible Todos estos tweaks ya están disponibles en el nuevo iOS 9 con Jailbreak Bueno, estos que tienen pestañitas son unas apps que yo ya acomode Por ejemplo, aquí esta es la tienda de aplicaciones de Apple Pero si arrastro hacia abajo Tengo la tienda de aplicaciones gratis Que puedes instalar con el Jailbreak Y Zidia Que es la tienda de modificaciones que instales con el Jailbreak O sea, aquí en Zidia puedes instalar todas las modificaciones que quieres por el Jailbreak Y este tweak lo que hace es agruparlas en un icono Bastante bonito Por ejemplo, aquí hay unos mensajes Tengo los... mis apps de mensajes Aquí en YouTube, pues, eh, tengo... Tengo mis aplicaciones de YouTube Este está bastante bueno este tweak Apex 2, ya saben, lo puedes instalar desde Zidia Ahí en la descripción del video están las repos para que sean gratis estos tweaks, ¿verdad? El siguiente tweak es para modificar la apariencia de tu iPhone Anemone Bueno, Anemone sirve para manejar todos los temas que instalas en tu dispositivo Lo malo es que no lo puedo probar aquí porque se va a reiniciar el dispositivo Y te puede dejar de grabar la pantalla Pero aquí, este tiene una función muy buena Que, por ejemplo, si quieres ver este que se llama Umbre Si la vamos a aplicar, nos va a mostrar una vista previa de cómo se va a ver Ahí tiene ya puesto Este tweak reemplaza el de Winterboard Que, pues, no hacía esto de mostrar... Winterboard 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 No, es muy bien, con vejía El último tweak es el de Belder Wi-Fi Que es lo que... ¿Ves que es bien pinche fácil? ¿Ves? El último tweak es el de Belder Wi-Fi Que nos sirve para mejorar la detección de Wi-Fi dentro de nuestro iPhone Su iPhone El de este iPhone Por ejemplo, si entras aquí a la aplicación de ajustes en Wi-Fi Sale más información de la red Wi-Fi A la que te quieres conectar, por ejemplo, su intensidad Tiene más rayitas En rayitas En rayitas Y también con números Por ejemplo, te fuiste a la casa de tu amigo Y no te quería dar tu su contagenia de Wi-Fi Pues le dices, ah, pues ponmela, ¿no? Está pegada Sí, yo la tengo pegada, claro Bueno, supongamos que es bien mal onda Como la vida real Y no me quería dar el Wi-Fi Entonces le doy mi celular Ella lo apunta Y ya dice Pero no le gusta el iPhone Supongamos que ya puso la contraseña Se pueden venir hasta acá abajo a redes conocidas Y aquí están todas las redes a las que te has conectado Y la contraseña de ese Wi-Fi Así que, de nada mejor GG, Sinus Y bueno, esos fueron algunos tricks muy buenos para el iPhone 6S Deja tu manita arriba si quieres más videos como este Suscríbete a nuestros canales El de Gian, yo soy Mae Gloss Nuestras redes sociales aparecieron por aquí Síguenos en nuestras redes sociales Yo estoy como Mae Gloss en todas Y tú comentas como Gian Gian Armin Gian Es que tiene un chingo O sea, mejor que se las ponga Matane No, ya sé cómo Bye Tres Música 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 Gracias por ver el video.